Actualmente, vivimos una realidad compleja en el mundo, donde juntos debemos enfrentar un enemigo común. En Fractal, estamos comprometidos en ser de ayuda, brindando nuestra solución de gestión de activos físicos y mantenimiento, sin ningún costo, para que las organizaciones puedan afrontar esta contingencia. En este momento, las clínicas y hospitales se encuentran en su punto máximo de exigencia, y deben contar con equipos plenamente operativos para atender la alta demanda. Con nuestra solución, Fractal Health, los centros hospitalarios podrán mantener espacios sanitizados al día y realizar el mantenimiento preventivo de sus equipos de manera eficiente y efectiva, evitando fallas y garantizando su disponibilidad. También, hay una realidad latente en donde algunas empresas, especialmente las pymes, se han visto impactadas con la modalidad del teletrabajo, para la que no estaban preparadas, y han tenido que transformarse para continuar brindando sus servicios. Así que con nuestro Fractal Community, las pymes pueden lograr con éxito la transformación digital, al tiempo que brindan servicios a sus clientes con nuestra potente herramienta. Nuestro compromiso es que sigas funcionando, sanitizando tus espacios, con tus equipos operativos, y que juntos podamos vencer la pandemia. Si deseas mayor información, puedes seguir los siguientes enlaces, o visitar nuestro sitio web www.fractal.com. Fractal, motivando el cambio. Fractal, motivando el cambio. Por favor, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Gracias por ver el video.